Uy, a punto de cumplir estos 53 años el día 14 de noviembre, espero que me saco, os acordéis de mí Así que me he maquillado de una forma, pues, no he hecho el tutorial, pero sí que os voy a decir Que llevo en los ojos En los ojos llevo mezclado, gris, negro, naranjas, blancos y aquello Parece que no se note, pues llevo de todo Y además todo muy difuminado, con una leve rayita, muy fina, muy fina, muy fina De la mitad del ojo hacia afuera, alargando las pestañas Una base de maquillaje de Mass Factor, que me gusta bastante Y no llevo ni polvos, ni nada de nada más No, no está ni retocada la fotografía, ni tampoco me he puesto ningún corrector Porque la verdad es que el maquillaje de Mass Factor de base cubre bastante Me he dado por el cuello, hoy como es día de fiesta Ay, me he hecho este maquillaje un poco más sensual Y digo, ostras, qué buenos, qué buenos 53 años voy a cumplir Y la verdad, difuminando todos estos colores en los ojos Queda genial Qué poco tiempo para maquillarme de esta manera Y qué calor hace en Barcelona Gracias, chicas, chicos Gracias, a los demás